Todo el mundo se acuerda de Diana Lo mucho que la quise Y la canción que hice Me duele recordar Oh si se fue, se fue con otro Dejándome muy solo Ella no fue siquiera Para decirme adiós Ya cambió Ya quiere a otro, si ya cambió Otro muchacho tiene, ya cambió Me hizo llorar de amor Por no decirme adiós Diana ¿Cómo podré olvidarla? Yo siempre quise amarla Y se burló de mí Cambiaré Tendré otra chica, sí Cambiaré Otra muchacha pronto Cambiaré La haré llorar de amor Por no decirme adiós Diana ¿Cómo podré olvidarla? Cuando en las noches sueño Me acuerdo de Diana Todo el mundo se acuerda de Diana Nunca podré olvidarla Nunca podré olvidarla Cuando en las noches sueño Me acuerdo de Diana Por no decirme adiós Y se merci a mi